¡Hey muertos gente! ¿Qué tal? Soy Maverick y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carreco en el Bolton chicos Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al Emirates, bienvenidos a este maravilloso partido de FA Cup que tenemos para comenzar aquí en el día de hoy entre el equipo de George Redmond y este maravilloso Arsenal que bueno, ahí vemos el tifo de Bergam, uno de los mejores jugadores de la historia de este maravilloso club un jugador que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, tenía una clase exquisita con esos controles que hacía imposibles y como veis aquí, vaya eliminatorias, United frente a City, luego por izquierda teníamos también al Chelsea y al Tottenham si no he visto mal, y nosotros frente al Arsenal en un partido que ojo, partido complicado porque tenemos que ir con el segundo equipo literalmente, venimos de jugar un partido bastante importante y claro, nos encontramos ahora que tenemos que jugar con el equipo B frente a un Arsenal con Kasper Dolberg, con Nicolás Pepe, con Torreira, con Méndez, bueno, un Arsenal un poco extraño, ¿no? con bastantes fichajes, tenemos en cuenta que aquí han pasado ya tres años desde que comenzamos el modo carrera y claro, pues ya hay muchos jugadores que ya no están en el equipo, como por ejemplo pues Aguamellán, la caseta, etcétera, etcétera pero señores, pedazo de encuentro que tenemos para comenzar el episodio de hoy así que chicos, sin más dilación, vamos allá con el partidazo que bueno, Sauciño, madre mía, Sauciño Sauciño con el tino madre mía, Sauciño pero que acabas de hacer, Sauciño madre de Dios, de amor hermoso que golazo de Sauciño bueno, 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 como comienza el partido, señores primera ocasión para el Bolton y Sauciño que nos hace esta maravilla fija como, fíjate como lo deja roto y aquí, que tiro, que tiro de calidad que se acaba de marcar desde fuera del área bueno, comenzamos maravillosamente bien el partido, eh o sea, con una genialidad de Sauciño increíble hostia, vamos Sauciño ojo Clark ojo Clark eh, eh, Clark bueno, mira Tarrer, ahí dan uuuh, que paradita de Wilkir Fariñez y el venezolano y ojito que tenemos ahí a Clark que no lo he dicho cuando hemos empezado el partido pero, sí, señores, sí está jugando Clark de titular porque básicamente no tenemos otro a quien poner así que, a ver si hace algo interesante en el partido madre mía, Sauciño como se la está sacando Sauciño en este partido, señores nunca juega de media punta, porque claro, ese espacio lo ocupan otros jugadores como Hagi que es muchísimo más bueno que él pero, hay que decir que, sí, está saliendo, eh en esa posición está, en su salsa uuuh Sauciño bueno eh, entre Murphy y Sauciño están haciendo las delicias en este partido en ataque, sobre todo porque el Arsenal se está viendo, bueno, eh, loquísimo para entender a los dos haciendo ahí virguerías que están Murphy y Sauciño que están hoy bastante, bastante traviesos jugando que ha pitado que ha pitado hola, 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 hola eh, he despejado el balón simplemente me he puesto en medio para que no centrase o sea, que está pitando el árbitro alguien me explica que ha pitado el árbitro alguien me lo explica que ha pitado el árbitro ah, vale, pensaba que había pitado el perante digo no, no que buena, curran madre mía hemos sacado al segundo portero y la verdad que lo está haciendo genial, eh, en este partido no, hombre, no un gol en el último minuto, no, por favor a mi tropita, ya sí, señor ahí está, chicos pasamos a la siguiente ronda del FA Cup eliminamos al Arsenal que creo que también llevaba al equipo suplente porque la verdad había muchos jugadores que no conocía de nada un jugador bastante extraño así que yo creo que el Arsenal también iba con un equipo un poco así, suplentillo pero chicos pasamos a la siguiente ronda eliminamos a un gran equipo con un guarazo de este hombre que la verdad que se ha hecho un partidazo eh, es el primer gol así impresionante pero es que luego también ha tenido muy buenas ocasiones así que muy bien, eh de verdad, su ciño chapo, se ha puesto el equipo a la espalda y pasamos a la siguiente ronda del FA Cup pues chicos después de ganar a la Manchester 0-1 aquí vemos el resto de resultados el United que, ojo ha perdido 0-3 contra el City y cuidado con el Liverpool porque ha perdido 1-0 con el Tottenham supongo que el Liverpool procedería con el equipo suplente o algo así o simplemente pues ha tenido un mal partido pero oye el Liverpool eliminado de la FA Cup el Chelsea que ha ganado 2-1 a la Stone Vila y los resultados ahora en semifinales quedan así chicos Manchester City Chelsea y Tottenham contra Bolton tenemos venganza contra el Tottenham ya sabéis uno de los equipos que nos ganó de paliza aparte del Liverpool sí pero Tottenham al principio de temporada nos ganó 5-1 así que hay venganza hay vendetta hay que intentar eliminarles y conseguir llegar a esa final de la FA Cup ojo porque podría ser un título maravilloso para el Bolton el Bolton que ya ha ganado la FA Cup alguna vez en su historia y oye la premia está claro que no vamos a ganarla la Europa League es muy difícil ganarla pero oye podemos soñar con una FA Cup por qué no por qué no aunque también es verdad que en la final tendríamos a sitio a Chelsea pero oye por qué no soñar con una final de FA Cup eso sí primero hay que eliminar a Tottenham señores así que visto esto chicos tenemos un calendario bastante apretadillo y ahora tenemos el partido de vuelta frente al Benfica que señores en ese partido ganamos 2-0 tenemos un muy buen resultado yo creo así que me la voy a jugar y vamos a simular este partido ya que jugamos en casa venimos de buena racha tenemos al equipo titular descansado vamos a poner en opción inicial y vamos a jugar este partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League frente al Benfica chicos ya estamos por aquí partido frente al Benfica jugamos en casa equipo titular indiscutible yo creo que podríamos tener una victoria asequible contra el Benfica o al menos pasar ya sabéis que tenemos la menteja de 2 goles pues ahí está el Benfica nos gana 0-1 pero aún así con este resultado conseguimos pasar a la siguiente ronda de la Europa League pues después de ganar al Benfica y de eliminarlo de la Europa League vamos a ver el resto de encuentros Alaincio que ha eliminado al Ajax Schalke que ha eliminado al Villarreal Manchester United que se ha cargado a la Real Sociedad el Mónaco ha perdido contra el Eintracht 4-1 la Roma que ha conseguido pasar 4-2 el Wolfsburgo ha conseguido eliminar al Tottenham 4-3 y madre mía el Inter de Milán 1-9 en el global que paliza señores y quien nos habrá tocado en cuartos de final pues sí señores el Inter de Milán el que ha destrozado 9-1 al Niza nos toca a nosotros muy bien señores Eintracht Wolfsburgo Lazio Schalke y Manchester United Roma señores encuentro bastante complicado nos topamos con uno de los grandes de la Europa League así que la cosa se pone complicada se pone muy muy pero que muy difícil para el Bolton pero oye hemos conseguido batallar con los grandes equipos de la Premier League ¿por qué no intentar batallar con el Inter de Milán? chicos al fin y al cabo hemos jugado contra Liverpool y hemos conseguido empatar contra ellos es más incluso hemos podido ganar un partido ¿por qué no ganar el Inter de Milán? ¿es complicado? sí bastante complicado pero oye se puede conseguir bueno señores tenemos partido contra el Barley el cual vamos a simularnos es un partido que digamos muy espléndido de ver sí que habrá que jugar fuera de casa quizás perdemos quizás nos dejamos puntos pero no señores ganamos 0-2 golitos de Griffix y de Rashica pues otro partido más que vamos a simular esta vez partido contra el Warford también en casa de Warford también fuera viene de perder contra el Liverpool viene de perder contra el Everton no viene de muy buena racha eso está claro así que vamos a ver si vamos a sacar los 3 puntitos pues no nos dejamos 2 puntos señores 1-1 una lástima la verdad han entrado Murphy y Rashica pero pues bueno parece que no hemos podido ganar el partido una lástima la verdad porque hubiera estado bastante bien pero bueno no pasa nada dejarse de vez en cuando algún puntito tampoco está mal porque vamos bastante arriba así que después de este partido creo que seguiremos estando ahí en la lucha pues después de este partido seguimos estando ahí como veis estamos a un punto de United una lástima porque si hubiéramos ganado pues les hubiéramos adelantado nos hubiéramos puesto con 66 puntos e incluso podríamos haber adelantado al Tottenham pero bueno no pasa nada seguimos estando ahí al acecho si Tottenham se deja puntos o United se deja puntos les pasaremos y como veis el Newcastle que es el equipo que nos sigue ya es totalmente eliminado por esa lucha vale o sea solo nosotros podemos entrar en Europa el Newcastle está muy lejos o sea está a 13 puntos ya o sea a 13 puntos no nos vamos a dejar y estamos ahí los 6 primeros nos hemos metido en el Big 6 hemos desterrado al Arsenal el Arsenal ya no forma parte de este Big 6 el Arsenal ya no es uno de los 6 grandes de Inglaterra ahora es el Bolton señores que pide su puesto y se pone en el puesto número 6 como el pequeño equipo que viene de pasarlo bastante mal y casi desaparecer pero llega a Premier y lo hace muy bien metiéndose entre los 6 mejores equipos de Inglaterra junto al United junto al Tottenham junto al Chelsea junto al City y junto al Liverpool de Jurgen Klopp la verdad que muy bien señores muy bien pues chicos último partido que vamos a simular partido contra el West Ham dentro de un par de días tenemos el primer partido contra el Inter obviamente lo vamos a jugar pero por eso mismo quiero simular este partido contra el West Ham para ir ya con el Inter así que chicos vamos a ir con un poco de equipo titular un poco de equipo suplente ahí está madre mía hat trick de Hagi hat trick de Hagi y 3 a 0 que le metemos al West Ham de Ilio Leart para bueno pues ganar 3 puntitos vamos a ver si con esta victoria hemos podido alcanzar o no al Tottenham y al United pues chicos hemos adelantado al United estamos un punto por arriba al Tottenham aún no pero estamos a 2 puntitos pero al menos ya nos hemos metido como los quintos señores estamos los quintos en esta posición estaríamos ya en Europa en Europa League más concretamente no aún en la Champions pero ya sabéis que tenemos ahí pues bueno un enlace a que si ganamos e incluso ahora estoy fijándome que nosotros Tottenham Chelsea y City estamos en la FA Cup aún vivos eso que quiere decir que si el City o el Chelsea o el Tottenham que están en posiciones de Champions ganan la FA Cup creo que el sexto entra en Europa como nos pasó a nosotros el año pasado ¿vale? que el Liverpool ganó la FA Cup y eso dio paso a que el sexto pues entrase en Europa así que chicos la cosa está bastante bien adelantamos a otro de nuestros rivales y ahora sí vamos allá con ese primer partidazo frente al Inter bienvenidos al Giuseppe Meazza bienvenidos a este primer partido de los octavos de final entre el Inter de Dinan y el Bolton chicos partidazo que tenemos aquí en el día de hoy perdón octavos de final no cuartos de final que los octavos fueron contra el Benfica cuartos de final frente al Inter un equipo bastante complicado el que nos ha tocado además que viene de destrozar a su anterior rival como veis ahí 1-9 frente al Niza nosotros que por en nuestro caso bueno pues sufrimos un poco más frente al Benfica pero conseguimos pasar 2-1 un encuentro bastante complicado que va a traer bastante cola pero que estoy segurísimo que los hombres de George Ramon vienen mentalizados porque saben que están apenas dos partidos de poder estar en las grandes semifinales de esta Europa League que cada vez se acercan más a esa gran final ese gran objetivo que sería maravilloso para el Bolton que está a un paso de poder llegar a la final de la FA Cup y a un par de pasitos ya de poder incluso plantarse en una final europea o sea el Bolton que está teniendo una temporada maravillosa la verdad que lo está haciendo realmente bien y veremos veremos hasta donde llega este Bolton que parece que no tiene fin parece que no tiene límite y que cada vez pues bueno pues se va mejorando día tras día así que chicos vamos allá con este gran encuentro frente al Inter al palo la chica madre mía madre mía otra vez al palo no me lo estoy creyendo espérate 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 pero que está pasando que está pasando en este inicio de que está o sea me va a petar un pulmón que ha pasado ahí dos palos una chilena al aire de rasica porque o sea que ha pasado que ha pasado que les han dado en este inicio de partida madre mía o sea vamos rasica que buena que pasa hueco que pasa hueco si si señor como lo estaba viendo llegar a Connor como lo estaba viendo llegar a Connor señores pues ahí lo tenemos 0 a 1 el Bolton que se adelanta en este partidazo frente al Inter con un jugadón por banda derecha rasica como llegaba como una exhalación y el pase fuertísimo para Connor que llegaba y solo la tenía que empujar para poner el 0 a 1 chicos que buena madre mía rasica está haciendo pupita eh por esta madre mía rasica rasica uff Connor que quería empalmarla eh Connor otra vez que daño está haciendo rasica y espérate pineda uff fue ese tirito de pineda que buena hoy hoy uy madre mía que giro de Tammy con la fuerza uff ahí podría haber hecho el pasecito al medio pero me lo he guardado vale porque si no ya ven a ser dos golitos con el pasecito al medio y tampoco quería abusar pero podría haber hecho perfectamente el pase al medio y era el segundo vale pero me la ha querido jugar con Tammy solo y bueno no me ha salido muy bien pero podría haber hecho el pase lo sé podría haber hecho el pase no no me cago pues mira por no hacer el pase me empatan 1 a 1 si es que de verdad por ser buena por ser buena te toman el pelo y eres tonto así que ¿por qué no he hecho el pasecito? ¿por qué no he hecho el pasecito con Tammy y ponía el 0 a 2 y ya me olvidaba? pues no pues tengo que hacer el burro y dale venga ahora el inter y Reinaldo que pone el empate a 1 pues muy bien madre que eres tope de listo bueno Conor 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 si señor que bueno que eres hijo de verdad que bueno que eres te da un beso en la frente ahora que te has acercado a la pantalla o sea chicos Conor Hall que voy a decir mira como lo he dejado pasar ahí lo deja totalmente roto arranca y venga chubotazo con el primer palo señores tenemos el 1 a 2 de manos de nuestro Capi de manos de Conor Hall oh oigo llegada si no que parado que ha pasado ahí que ha pasado ahí no 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 que ha pasado ahí se la para ah bueno ah bueno que el propio defensa le ha hecho tapón o sea el portero le ha hecho tapón al defensa y Genduzzi aprovecha para poner el 1 a 3 bueno ya lo he visto todo en este episodio pues toma venga 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 que honor 1 a 4 señores destrozamos al Inter y esto pinta huele a semifinales de Europa League porque ganar 1 a 4 en campo contrario fíjate tú que movimientos mira mira como estaba ahí solísimo Connor como la pica y pum venga de volea para adentro señores fácil muy fácil el Inter quien decía que el Inter había destrozado una nueva analiza que quien quien es el Inter quien es el Inter quien es que yo lo vea donde está el Inter pues ahí lo tenemos chicos se termina el partido y el Bolton que destroza 1 a 4 al Inter y hat trick de este hombre que se ha salido Connor Hall otro hat trick más para él esta que se sale también hay que decir que el Inter ha tenido mala suerte en uno de los goles y que eso pues quizá le haya bajado un poco la moral porque la primera parte la verdad que ha estado bastante reñida el Inter ha montado bien pero la segunda parte después de ese fallo que han tenido con el gol de Ganduzzi que se han dejado ahí pues un regalo de mano de Dios a partir de ahí el Inter ha bajado muchísimo a partir de este gol con Connor Hall también los ánimos han flaqueado y bueno el Bolton que le he pasado por encima señores y tenemos medio pase ya a la siguiente ronda pues después de casi casi eliminar ya al Inter de la Europa League tenemos partido contra el Wolves volvemos a la Premier vamos con el equipo suplente obviamente porque venimos de jugar ese partido de Europa League en mitad de semana así que la cosa se pone chunga pero aún así señores con el equipo suplente conseguimos ganar al Wolves que oye tiene buenos finchejes veo por ahí bueno tiene a Lingard tiene a Ossimen y ahí está golito de Murphy otro más y golito de Griffiths ojo eso sí roja de Urier que bueno pues se perderá el próximo partido pues hemos vuelto a llegar al partido contra el Inter partido de vuelta que vamos a simular porque sí jugamos en casa sí vamos con el equipo titularísimo no nos la jugamos no nos la jugamos a poner el equipo suplente dentro de unos días también tenemos un partido de Premier es más tendremos dos partidos seguidos en casa de la Premier que también simularemos después de este pero chicos partido frente al Inter ganamos 1-4 debería ganar el Inter pues 3-0 para pasar la eliminatoria algo bastante poco probable aunque bueno nunca se sabe con el FIFA pero vamos que vamos con el equipo titular así que en teoría no debiera pasar nada raro chicos por favor recen todos y ahí está ganamos 2-1 y el Bolton que es equipo de semifinales de la Europa League señores ahí está pues chicos después de derrotar al Inter así quedan las semifinales nos ha tocado Wolfsburgo y ojito porque por el otro lado está la Lazio y el United os imagináis el Bolton y el United en la gran final de la Champions jugándose ahí o sea el gran final de la Europa League perdón jugándose el trofeo los dos equipos de Inglaterra los dos equipos de Manchester sería brutal la verdad sería brutal me encantaría que pasara el United y obviamente que nosotros también pasáramos no sé qué equipo tiene que tener el Wolfsburgo pero el Wolfsburgo se ha cargado al Inter 3-0 como si nada y el United que se ha cargado a la Roma 1-4 la Lazio ha ganado al Schalke pues 1-3 también así que buenos equipos buenos equipos en esta semifinal un equipo de Alemania un equipo de Italia eso es lo único que me sorprende o sea el último que había era la Real Sociedad y lo han eliminado en octavos así que bastante mal los equipos españoles porque el Villarreal también fue eliminado y debería haber por aquí otro equipo español el Betis que también fue eliminado por el Inter así que los equipos españoles la verdad que un poco lamentable y vamos a ver pues un poco cómo está la Champions también porque la Champions también están en semis y ojito porque tenemos al City y al Liverpool frente a la Juve y al Dortmund los cuartos de final pues el Real Madrid que ha sido eliminado por la Juve el City eliminado o sea el Barça eliminado por el City el Milan eliminado por el Borussia Dortmund no está mal no está mal estas semifinales de Champions y estas semifinales de Europa League la verdad es que no están nada mal y nosotros que en la Premier pues bueno ya sabéis estamos quintos tenemos a ostras pues el United se ha dejado puntos señores estamos a 4 puntos del United y a 2 del Tottenham y a 4 del Chelsea podríamos incluso alcanzar al Chelsea y meternos como terceros aquí en la Premier League va a ser complicado pero se puede hacer señores se puede hacer porque tenemos partido frente al Stuck así que voy a hacer el equipo y vamos a simular ese partido frente al Stuck pues chicos partidito frente al Stuck que viene de perder 3 partidos así que deberíamos ganar bastante fácil vamos con un equipo suplente pero bueno ahí en el banquillo tenemos la buena chicha tenemos a Connor tenemos a Hagi a Pineda a Gainbus y Clark por si hubiera que remontar así que vamos allá jugamos en casita deberíamos ganar fácil pues no 0-0 contra el Stuck muy bien ea Sports muy bien claro que sí el Stuck que viene de perder 3 partidos nosotros que venimos de una racha espectacular ahí ganando al Inter no sé qué tal pues no el Stuck y empatamos en casa muy bien muy bien ea Sports muy bien pues bueno después de ese partido que hemos empatado frente al Stuck nos ha vuelto a adelantar el United así que por favor señores no empaten ustedes o pierdan frente al Newcastle que jugamos en casa aunque también es verdad que el Newcastle viene de ganar 3 partidos pero bueno no han sido contra rivales muy fuertes chicos vamos con el equipo titular con el equipo titular en casa con nuestra afición etcétera etcétera por favor vamos a ganar señores vamos a llevar unos 3 puntos que no quiero sustos vale 3-1 golitos de Connor golitos de Tame Abraham Almirón que falla un penalti perfecto y a Uriere que venía de estar expulsado pues toma golito y también golito de Joe Ellington pues señoras señores llegamos hasta el partido frente al Tottenham de la FA Cup esas maravillosas semifinales pero vamos a ver por cierto el City que ha destrozado al Chelsea así que el City ya está esperando rival en la final en la Premier vamos a ver cómo vamos señores seguimos estando quintos porque el United otra vez se ha vuelto a dejar puntos no sé qué le pasa al United está muy tonto últimamente la verdad vamos a ver qué le ha pasado al United ah pues no ha ganado 4-0 al Crystal Palace pues no entiendo entonces ha ganado 4-0 al Crystal Palace pero había empatado contra el Liverpool 2-2 y luego pues también a ver el United qué más ha hecho ha perdido 0-2 contra el City bueno sí se está dejando un par de puntillos por ahí en las últimas jornadas tampoco bueno un empate contra el Chelsea también bueno y el Tottenham que estamos a un puntito del Tottenham y estamos a 3 del Chelsea no estamos lejos vale estamos ahí en la lucha estamos ahí ya en la lucha por intentar llegar a esos cuartos o terceros puestos que no tienen acceso a la Champions si es que no conseguimos ganar la Europa League porque ya sabéis que si ganamos la Europa League pues tendríamos acceso directo a la Champions pero la cosa de momento está ahí señores partido contra Tottenham que tendremos que ver en el próximo episodio y es que fijaos qué calendario tenemos partido de semifinales contra el Tottenham de la FA Cup semifinales también contra el Wolfsburgo primer partido ahí en Alemania luego un partido contra el Chelsea que podría ser maravilloso para intentar alcanzarnos en la Premier ya sabéis que estamos a 3 puntos o sea que si les ganamos les alcanzaríamos o les podríamos incluso pasar luego el siguiente partido contra el Wolfsburgo aquí en casa en Bolton un partido contra Sheffield de por medio el partido frente al United que es el equipo que nos persigue en la Premier League y el partido contra el Tottenham que es el equipo que tenemos delante a un punto o sea bueno tenemos un final de temporada que a mí me va a dar algo señores me va a dar algo y encima como consigamos llegar a la final de la FA Cup por estas fechas final de la Copa y por aquí final de la Europa League si conseguimos llegar o sea que tenemos un final de temporada en el que ya nos podemos jugar todos señores nos podemos jugar absolutamente todo así que espero que reventéis este vídeo a likes y a comentarios y apoyéis muchísimo a Bolton en estos últimos episodios que se vienen de esta cuarta temporada que está siendo brutal la verdad está siendo brutal así que espero que se os esté encantando chicos muchas gracias a todos nos vemos en la próxima adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!